Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video informativo de Kangaroo Forever Collections La marca de Fueguito nos acaba de anunciar un pack de dos figuras de DC Comics Estas son Superman en su black suit y Batman con su outfit del mundo apocalíptico Esto es debido al reciente estreno del Snyder Cut Justice League Ambas figuras son prácticamente relanzamientos Ya que en el caso de Superman utilizaron los mismos moldes y solo repintaron el traje de la versión regular de Justice League Tenemos los mismos accesorios como los dos esculpidos, las manos y la base con diseño del Flying Fox En el caso del Batman si podríamos decir que es un relanzamiento completo del Toy for Exclusive 2016 Ya que no hay cambios en el color del traje y en los accesorios tenemos lo mismo La bufanda marrón, los binoculares, el rifle, la pistola, las seis manos y las tres expresiones faciales Todo es lo mismo a excepción de la base con diseño del Flying Fox Sé que algunos coleccionistas estarán molestos por el Batman versión pesadilla Pero otros contentos porque no llegaron a adquirir estas figuras En mi caso iré por la preorden, el que para mí es una oportunidad que no puedo desperdiciar Dos figuras en un pack significa un precio menor a comprarlas por separado Y además tengo el afán de tener el traje negro de Superman Y díganme ustedes su opinión de este nuevo anuncio de Hot Toys Ya tenían el Batman pesadilla, adquirirán este nuevo pack Dejen su opinión en la caja de comentarios Y para terminar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido Esto es Kangaroo Forever Collections y nos vemos hasta otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!